El Salvador cayó ante Estados Unidos en cuartos de final, pero lo hizo con la frente en alto. El equipo dirigido por el colombiano Eduardo Lara ha demostrado una de sus mejores caras en una Copa Oro, y no son los resultados o los marcadores un poco engañosos el reflejo del trabajo realizado por el técnico de la selección nacional, sino el buen manejo del balón y una idea que hace creer que este equipo sabe a lo que juega. Faltan cosas por mejorar, pero no se puede exigir que aspectos en los que se ha fallado durante años se solucionen de la noche a la mañana. La contundencia en la victoria ante Curaçao y la superioridad frente a Jamaica confirman la seriedad con la que el cuerpo técnico y los jugadores están trabajando. Dos desconcentraciones sentenciaron el partido ante Estados Unidos. No obstante, se debe resaltar la buena imagen que dejó el equipo nacional ante una selección que llamó a sus mejores figuras para este partido, y aún así tuvo muchas complicaciones para ganar. El Salvador fue eliminado, es cierto, pero solo los que vivieron cada uno de los partidos de esta Copa Oro de principio a fin pueden confirmar que perdió, pero lo hizo con la frente en alto.